¡Arriba tropical! ¡Vamos con los birros! ¡Suena así, adelante! ¡Vamos, pocho! ¡Gracias, Río! ¡Susica es lo que me gusta a mí! ¡Baterista lo quiero, quiero ser! ¡Tengo una banda que suena muy bien! ¡Y la mauta lo vuelvo a llenar! ¡Vas a ayudarme! ¡Conténtame! ¡No, no, no! ¡Respóndeme! ¡¿Qué tal? ¡Llego ahora! ¡Arriba! ¡Conténtame! ¡No, no, no! ¡Respóndame! ¡Qué tal? ¡Llego ahora! ¡Gracias, Río! ¡Gracias! ¡Gracias! Respóndeme, tendrás que hacerlo ahora. Gracias, Montito. Gracias, arriba.